Atlético de Rafaela consiguió su quinto refuerzo. Se trata de Julio Maximiliano Bebacua, nacido el 9 de junio de 1980, es decir, tiene 29 años, nació en Córdoba y tiene en su haber una dilatada trayectoria que incluye a San Lorenzo de Almagro, Almagro, Chacarita Juniors, la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro, Belgrano, el Braga de Portugal, Villamitre de Bahía Blanca, Estrela Amadora, Portimonense y Badús de Portugal y el Pantrachikos de Grecia, que es donde estuvo recientemente. Es una ficha más que interesante porque es un goleador a punto tal que en la temporada 2004 hizo 17 goles jugando para la CAI, en la 2005 convirtió 15, luciendo la camiseta de Belgrano de Córdoba, imágenes de archivo que estamos observando, por ejemplo, cuando convirtió un gol precisamente en el Estadio Monumental ante Atlético de Rafaela. Con la llegada de este buen delantero, Julio Maximiliano Bebacqua, habrá que ver qué pasa con Aldo Visconti, considerando que estaba complicada la negociación para que continúe el chaqueño y fundamentalmente también ver qué sucede con Jonathan López, que en cualquier momento aparentemente sería transferido como para que Trujet tenga un panorama bien en claro respecto a los atacantes con los que contará. Recordemos que además de Bebacqua ha llegado Sergio Marclai como incorporación para la crema, que están en el plantel dos juveniles que merecen más minutos, como Fernando Maco Sanpedri y como Roli de Petris. Es decir que en definitiva, en ataque, Atlético está realmente bien. Ojalá estén iluminados y puedan convertir muchos goles para colaborar con la campaña del equipo de Trujero. Gracias por ver el video.